Hola, hola, queridos amigos, sean bienvenidos a un video más en mi canal Daily M.S.Tilo, Vlogs y más. Hoy vinimos aquí a la Ikea de San Juliano Milanesa, vinimos a dar una vueltecita, a comprar algunas cositas así que me hacía falta para la casa y vamos a dar un pequeño bueno recorrido aquí de la Ikea, saben que se da hasta que no encuentran las cosas y sigue por ahí para allá recorriendo. Entonces nada, los invito a que si les gusta, se queden y nos acompañen en este video de vlog. Aquí estamos en la parte de la caja de los Juegos de Guadalupe. La Ikea siempre deben hacer algunas ideas muy buenas, pero uno puede tomar ideas para su casa y aquí este es como para, no sé, dibujo o un estudio en México, por lo menos. Y aquí estoy aquí, que es mi querida, me gusta. Se ve acogedor. Muy buena la idea, la propuesta que nos da. Y aquí está. ¿Qué le das? ¿Qué le das? ¿Y aquí está? ¿Tienes un cajón y aquí está? ¿Qué le das? 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 No, 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 no. Sobre todo me queda dar muchas propuestas para ahorrar espacio y para ver lugares pequeños. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Qué linda esta cocina, y las cosas de la cocina que me encantan. Esta es la parte que me disfruto muchísimo. Veis que qué bonito también. Aquí tenemos el comedor, aquí es la sala, y aquí la cocina, miren qué lindo. Un apartamento bien arreglado. Los ojos desde aquí de frente. Aquí sería la sala, atrás la cocina y la otra parte del comedor. Muy bonito, me gusta. Y van cogiendo ilegas también. Y este sería el color. Qué chiquito. Aquí la cocina, bien pequeña. Bien pequeño todo. Y aquí el comedorcito bien pequeñito para dos personas, por lo menos. Y aquí la cocina, ya está. ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos cocina, refrigerador ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Inducción es portable Aquí tenemos también los planos de cocinas de inducción Y tenemos la... ¿Qué se llama eso? Los respiradores y entonces tenemos la batubilla aquí oficinas las cocinas para los trabajadores, hay que tener siempre ayuda aquí cortas para la casa, siempre cocinas, para la cocina aquí tenemos sillas y gurús para oficinas aquí tenemos camas, edredones, almohadas sales cheers es es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si tienes alguna sugerencia. también. Acepto que me puedan dar alguna sugerencia. Bueno. Muchas gracias a todos por su apoyo. Y nos vemos en un próximo video. No partes. Chao. Chao.